¡Vámonos con otras internacionales del espectáculo! Aunque usted no lo haya visto, si se lo vamos a mostrar acá en la Carpa Cirquera, es la llegada de Romeo Santos con sus seis aviones a Puerto Rico, llevando la merca y su marido atrás. Y su marido atrás, mi amor. El marido, no. Llevó seis aviones a Puerto Rico de donaciones que lleva a la nación, que fue muy afectada. Y allí vemos también que hay unas declaraciones de Romeo Santos. Acá cuente. Bueno, sí, estamos viajando a Puerto Rico en unas horas. Llegamos, no es el único avión. Por ahora sí estamos mandando un cargo y creo que es un total de cuatro, que posiblemente lleguen hasta cinco o seis, Dios mediante. Y muy ansioso de llegar a la isla. Ya todo lo que era artículos y ya llegamos a nuestra meta, seguimos aceptando donaciones monetarias. Muy agradecido con el apoyo de COMO, todo el equipo de TIDO, toda la gente que han hecho donaciones, les agradezco infinitamente. De verdad que es un momento de tragedia, pero también donde muestran la unión entre tantos latinos, no solamente los puertorriqueños, sino también otros países se han unido a esta situación. Él siempre ha sido muy solidario y en este caso Puerto Rico le ha dado mucho apoyo a Romeo Santos. Ese era el rapero Fat Joe. Fat Joe, sí, el gordito que vimos allí. Exacto. Ahora, mi pregunta es, ¿él ha colaborado también con la tragedia aquí en República Dominicana? Tú sabes que de esos aviones... No, porque no lo sé, es una pregunta que me hago. Te explico, de los seis aviones que se ha colectado van para Puerto Rico, República Dominicana, México y las islas del Caribe que han sido afectadas. Ah, muy bien. Y Miami. Y Miami, Texas. Pero te cuento, mi amor, que llegó aquí. Mi amor, no lo he visto, pero lo que se comunicó al inicio es que estos seis aviones se van a distribuir en las zonas afectadas en diferentes países. Puerto Rico, Texas, Miami. Puerto Rico está muy necesitado y merecía la ayuda rápida, urgente. Claro. Bueno, pero Puerto Rico recibe la ayuda del gobierno americano, nosotros no. Ay, señores, pero están dando ayuda. ¿Cuál es el problema? Que si vino primero. Que aquí también necesitamos ayuda. Que aquí también necesitamos ayuda. Que aquí también necesitamos ayuda. Que aquí necesitamos ayuda. ¿Aquí es el dominicano que necesitamos dinero aquí también? Ven acá. Ajá. ¿Quiere dos aviones para acá? Uno tiene dinero, lo gasta como quiera. Que traiga la América para acá. No, es así.